Así está la Ruta Nacional 40 a la altura de Puyén. Observen cómo se levanta con el fuego, con el viento se levanta el fuego. Llamas Dantescas, realmente, las que se observan aquí en la zona de Puyén. Y ya cruzó la ruta y lo va a hacer nuevamente. Lo va a hacer nuevamente. Por momentos el fuego es muy fuerte, el viento es muy fuerte y hace que sea muy voraz en su accionar. Ahí vemos la línea de media tensión, cómo queda a merced de este voraz incendio. Cuando se escucha el helicóptero que viene de fondo. Miren, allí fue por acción de la temperatura y de las llamas, ¿ven? Fue por temperatura que el fuego cruzó la ruta. Ahí vemos cómo se observa claramente cómo vuelve a cortar la ruta del fuego. Ruta Nacional 40 a la altura de Puyén. Está cortada, nos confirman, está cortada al tránsito. Y se sigue trabajando para poder evitar que haya alguna otra situación de riesgo que para la vida humana. Ahí está el helicóptero que ha hecho otra tirada. Noticias del Bolsón, transmitiendo en vivo también de su Facebook. Y a través de la radio de la cordillera, la 105.5, todo lo que está sucediendo aquí en Puyén con este voraz incendio forestal.